París, Bruselas, Madrid, entre otras ciudades europeas han impuesto medidas para tratar de controlar el aumento de los casos de COVID-19, en lo que las autoridades locales han identificado como una segunda ola de contagios. Mientras en Estados Unidos, los nuevos casos diarios han llegado a los 69 mil, la cifra más alta desde el mes de julio, según datos de John Hopkins University, que hasta la fecha confirma más de 8 millones de contagios y por lo menos 218 mil muertes en el país. Sabemos exactamente dónde vienen los casos, así que debemos cambiar la estrategia, la fórmula para ir del estado a una región y al condado hasta la focalización real de las zonas donde se registra el aumento en la propagación. Explicó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York, donde se han implementado medidas restrictivas por áreas específicas para tratar de detener el aumento de los casos que en estados como Wisconsin, Indiana, Utah, Colorado, entre otros, sobrepasan previos récords diarios de acuerdo a las cifras oficiales. La solución para bajar el riesgo, no para sentirte que no te puede pasar nada, pero para bajar el riesgo es tratar de no estar cerca de otras personas o de limitar ese contacto personal a un grupo muy selecto de familiares. Así lo aseguró en conversación con la Voz de América el doctor José Antonio Cisneros, quien insistió en la importancia de tomar medidas de precaución. Si hay síntomas y si hay cierto malestar cualquiera que sea, uno tiene que quedarse en su casa y volver a hacer otra cuarentena de 14 días por uno y por los familiares. Y si ya hay síntomas respiratorios y fiebre, para el hospital. Este incremento se da mientras el gobierno federal ha empezado a dar detalles de cómo manejará la distribución de vacunas dirigida a las poblaciones vulnerables bajo cuidado a largo plazo. Y Nueva York analiza su propio programa de vacunación masiva. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.